Bogotá, 8.254.722 habitantes, todos desocupados, dos equipos de fútbol, una iglesia en la cima de la montaña, una madre muy enojada, muchas pastillas para dormir, una banda de rock fallida, la irracional razón de dos corazones que tienen que estar juntos, una lágrima, otra discusión, el maldito orgullo de mierda, segunda separación definitiva. Más amor